En Uruguay, Jovo, la línea de camiones que estabas esperando, carga 4 toneladas a tan solo 21.434 dólares de la mano de Nortel y el respaldo de Nordex. Conectate con nosotros al 2-320-06-06. Muchísimas gracias por venir, a vos, al equipo de Tirando Paredes, siempre muy profesionales ustedes. Sí, para nosotros es un día muy importante. Nosotros hace un año y cuatro meses nos estábamos reuniendo en este mismo lugar. Julio tuvo la calidad y la calidez de abrirnos las puertas de su casa. Y hace un año y tres meses fundábamos lo que es hoy Triunfo Uri Negro. Era en un espacio mucho más reducido en el que estamos reunidos hoy. Por suerte, a la agrupación se la muestra como una agrupación que es la que más ha crecido en el último tiempo. Somos una de las cuatro fuerzas que está pugnando por la presidencia de Peñarol en este próximo acto eleccionario. Un día que nos pone a nosotros muy contentos, muy emocionados, pero que esa misma emoción y esa misma alegría se transforma en una gran responsabilidad para todo aquel asociado de Peñarol que quiera confiar en nosotros y nos dé la posibilidad de votarnos el 9 de diciembre. ¿Cómo vienen sintiendo este camino que ya, como comentabas, ha sido extenso en cuanto a la gente, en cuanto obviamente al público que lo va a ir siguiendo para la elección del 9 de diciembre? Es un camino extraordinario porque trabajar por Peñarol y trabajar para Peñarol es lo mejor que nos puede pasar a los peñarolenses. Entonces, para tratar de revertir, nosotros, yo tengo 47 años, nos criamos con un peñarol pletórico de resultados positivos, de campeonatos. Yo personalmente en mis 47 años vi dos libertadores, infinidad de campeonatos uruguayos y hasta un quinquenio. Entonces, en los últimos 17 años, mi hijo tiene 15, esa tendencia se ha revertido y justo hace un año y medio hablamos con Julio y nos juntamos un montón de socios y empezamos a trabajar en equipo por este Peñarol. Nosotros, está muy claro, no somos Barrera, nosotros no somos Catino, no somos Rublio y no somos Areco. Somos una fuerza renovadora que viene a sacudir a Peñarol y a lograr que Peñarol vuelva al único sitio al que tiene que estar, ser primero casi siempre. De las listas que se postulan, Triunfo Brinegro es el único cambio verdadero? Y sí, tú lo podés ver. Algunos hacen 3 años que están en el consejo directivo y 14 años adentro del club. Otros hacen 6 años en el consejo directivo y los otros hacen 10 años que están. Indudablemente, uno tiene que pensar y tú como comunicador y muy buen comunicador lo tenés que saber, somos los únicos que algunos lo ven como una debilidad al no haber estado dentro del club. Nosotros lo vemos como la gran fortaleza que tiene nuestra agrupación. Bueno, pensando también en esta elección que se viene, se han manejado públicamente y después Trechan, que obviamente tirando paredes, manifestó que van solo por su cuenta. Pero sentís que en algún momento hubo llamados, que hubo la posibilidad real de que se unieran y porque en definitiva también se mantuvo la decisión de que, bueno, encabecen solo en este caso de elección. Bueno, sí, realmente nosotros en este largo camino nos propusimos conocer y tratar con toda aquella gente que está tratando de lograr un mejor Peñarol. Para eso tuvimos conversaciones con todas las agrupaciones y nunca, nunca nos definimos alianzarnos. ¿Por qué? Porque veíamos que nuestra gran fortaleza, como te decía antes, es que nosotros tenemos un camino recorrido y un discurso hecho desde que somos una agrupación descontaminada, con propuestas serias y claras, que quieren realmente, en una época donde esas personas que decíamos que hace 10 años adentro del club, que dicen que son el verdadero cambio, el verdadero cambio está en triunfo urinero con un plan de gestión que propone cambios en cuatro ejes programáticos, en lo social, en lo económico, en lo político y en lo deportivo, que son muy claros y muy alejados a lo que fueron estos 17 años últimos en el club. Sin duda, para ustedes también va a ser la primera elección y eso obviamente puede jugar a favor o en contra. ¿La aspiración directa de ustedes hoy en día es llegar al cargo de la presidencia realmente contra Chansky o crees que quizás también la aspiración pasa por estar en el Consejo? Nosotros, hasta el último segundo que dure el acto eleccionario, vamos a estar deseando que Julio sea el próximo presidente de Peñarol. ¿Y por qué, Nico, te digo esto? Porque Julio es el mejor candidato que puede tener Peñarol. Y esto no lo digo antojadizamente. Ninguno de los cinco candidatos que hay en este momento a la presidencia de Peñarol presidieron algo, exceptuando a Julio. Julio presidió una de las comunidades más importantes que hay en este país, que es el Sindicato Médico del Uruguay. Es un sindicato complejo, difícil y lo dirigió con total éxito, que tiene más de 12.000 asociados y que ha tenido que negociar con importantes elementos de esta sociedad, con el Ministerio de Salud Pública, con el Ministerio de Economía, con los gerentes generales de las instituciones médicas. Es el candidato que tiene experiencia en el manejo de aprendimientos importantes. Y como tal, es el mejor candidato que puede tener Peñarol para dirigir con su equipo de trabajo. Para finalizar, al socio cautivo en este caso, ¿cuál es el mensaje de Triunfo Brinegro para el 9 de diciembre? Y todos aquellos que de alguna manera están desconformes con los últimos 17, 18 años en el club, la única opción real de cambio y que cuenta con el mejor equipo de trabajo y el mejor candidato es Triunfo Brinegro sin duda. Y le pedimos que confíen en nosotros y nos presten su voto en esta ocasión.